Bueno, el vindicador nos dice, llevamos en esta guerra más de 60 años, no han logrado sus objetivos estratégicos, pero, como decía Lázaro, han provocado mucho daño al pueblo cubano. ¿Qué es lo que quieren? Que no haya ingresos, que no haya alimentos, que haya pagones, que la gente se revuelva, se canse, se desespere, proteste y finalmente sueñan con que el pueblo cubano derroque a gobierno y revolución cubana. Ese es el objetivo, esa es la hoja de ruta y en medio, pues bueno, pues la mano peluda, por supuesto, de los servicios de inteligencia y de todo el aparato del Departamento de Estado. La vacuna cubana. Cuba padece por más de seis décadas un inhumano bloqueo que nos pretende rendir por hambre y miseria a un pueblo que eligió la irreverencia ante la barbarie que el imperialismo norteamericano tiene reservada para su traspatio y nos adjunta un cartel que dice un día sin bloqueo garantizaría el tratamiento durante dos años y un mes a 7.333 personas con cáncer y enfermedades hematológicas que hay en Cuba. Salaber Varela dice, también nos pone un cartel, niños recién nacidos deben ser sometidos a complejos procedimientos quirúrgicos porque nuestro sistema de salud no dispone de catéteres de muy bajo perfil comercializados por empresas de Estados Unidos en Beth, Boston Scientific y Cook. Son ejemplos dramáticos del bloqueo. Terrible. Y esos ejemplos pues indican claramente la perversión y la actitud criminal de Estados Unidos. De Estados Unidos como potencia imperialista, no de Estados Unidos pueblo, sino de las administraciones de Estados Unidos que están empecinadas por intereses geopolíticos y geoestratégicos derrotar a la revolución cubana. Nadie puede pensar a esta altura que Estados Unidos, potencia imperialista repetimos, es un país, una administración, sus administraciones se preocupan por los derechos humanos. Nadie puede pensar a esta altura que tiene una sensibilidad para con el pueblo cubano y que le preocupa mucho los derechos humanos, las libertades, no. Se preocupa por sus intereses geopolíticos y geoestratégicos y tratar, como hemos dicho en cada programa prácticamente, tratar de revertir el curso de la historia y frenar el avance en buenas relaciones de Rusia y China en la región. De eso se trata. Son, bueno, en este mundo así, multicéntrico, ya no multipolar, pues ahí Estados Unidos pues va perdiendo terreno, va perdiendo influencia indeterminado. Por eso es que atiza la guerra, por eso es que apoya el genocidio, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de genocidio, de genocidio del pueblo palestino porque se las trae, sobre todo el papel de Europa. Hablando como de lo que mencionaba Lázaro hace un momento de las relaciones con países amigos. Amaris hay la Cuba. ¿Qué amigos de Cuba como China nos donen alimentos? Ahora es peligroso. Peligroso sería un día en que los yanquis vengan a donarnos algo. Ellos solo traen sufrimientos a este mundo. Y nos trae una noticia de Infobae, este lamentable, bueno, portal argentino de derechas, que dice el peligroso acercamiento de China a Cuba. El régimen de La Habana recibió a un alto cargo de Xi Jinping. Desde luego no habla de las donaciones de alimentos y de muchas otras cosas. Por ejemplo, de parques solares que está haciendo China precisamente para tratar de ayudar a Cuba a romper este bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Y otros aspectos del bloqueo. Antes mencionado, 2.000 millones de personas atendidas, más que la población de Estados Unidos y China juntas, 2.000 millones de personas atendidas, o mejor dicho, 2.000 millones de consultas médicas, 14 millones de intervenciones quirúrgicas, 8 millones de vidas salvadas, 450.000 profesionales de la salud, este dato creo que está, creo que ahora ya son casi 600.000, en 160 países. Pero luego está esta ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos y nos pone un pantallazo, una nueva ley que va a sancionar a aquellos políticos, políticas de cualquier país del mundo que lleguen a un acuerdo médico con Cuba para llevar cooperantes sanitarios. ¿Qué les parece esto? Bueno, no sé cómo llamarlo, no sé si es realmente hipocresía, sadismo, espíritu criminal, no sé. Totalmente. Bueno, es que ellos están desesperados. No cabe duda que la política de Estados Unidos está lejos de respetar los derechos humanos. Está lejos. Bueno, es que no los respetan ni en el interior de su país, dicen en los propios Estados Unidos, se violan los derechos humanos diariamente. Entonces, no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos ni imponer su forma de vida a otros pueblos libres, independientes y soberanos, como es el caso de Cuba. Aquí es lo mismo. O sea, ya es una cuestión extraterritorial. Es increíble que esto se acepte, así que no hay un editorial contundente en la prensa occidental. Estos medios de manipulación y desinformación masiva pudieran adesentarse un poquito si crean o aparece en sus medios un titular condenando algo que es irracional, una verración, como he manifestado antes, de que un país, por muy poderoso que sea, el Congreso de ese país apruebe una ley para sancionar a líderes o dirigentes de otro país porque llega un acuerdo con Cuba para que médicos cubanos atiendan poblaciones necesitadas de sus países. Es decir, un gobierno que le importe los derechos humanos y no tiene otra vía, bueno, contrata a médicos cubanos para que atiendan a pobladores de su país. No se puede. Eso no se puede porque hay una ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos que sanciona... Ah, pero ¿en qué mundo estamos? Y son los que hablan de derechos humanos y de libertad de esto y libertad de otro. Son cínicos, son mentirosos. Es el mismo objetivo que todo lo anterior, que Cuba no reciba ningún ingreso para su sistema de salud y que este sistema de salud no tenga ni medicamentos ni posibilidad de reparar los hospitales y que se retrasen las intervenciones quirúrgicas y una crisis sanitaria. Eso es lo que pretende. Pero bueno, ahora me he acordado, José, de algo que a raíz también de, o sea, quizás antes, no tengo la fecha exacta o el momento exacto, pero bueno, hemos mencionado el famoso y del tristemente célebre, el famoso memorando del tristemente célebre Lester Mallory, que ahí está todo bien fundamentado, bien escrito, la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Pues me acuerdo que ahí, en un momento determinado, el general Einstein Howard, presidente de Estados Unidos, expresó que si los cubanos pasan hambre, echarán a Castro. Ahí, para que vean desde dónde viene la, 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 este, esta guerra y los objetivos de esta guerra. Bueno, Eisenhower, eh, ya fallecido, se equivocó, se equivocó porque no contó con el pueblo cubano. O sea, no contó con la vergüenza, con el patriotismo, con la determinación, con el coraje, con la heroicidad del pueblo cubano. Entonces, echarán, echarán a Castro y no sabe, bueno, tenía que estar, había que resucitar a este, a este hombre para que viera lo que ocurrió en Cuba cuando, desgraciadamente, y lo digo así, eh, falleció el Fidel. Había que ver, había que ver y cómo está en el alma, en el corazón de la mayoría del pueblo cubano. Así que se equivocó, como se están equivocando, porque piensan que con estas medidas absurdas, criminales, van a doblegar al pueblo cubano, se están equivocando. Claro, siempre tiene los tontos útiles que sirven a esos intereses, los malnacidos, los odiadores, los miserables, pero se van equivocando, serán derrotados, una vez más. Jimmy Sánchez nos acerca a una, a un fragmento de la ley James Burton. Pero recuerden, el bloqueo no existe, es lo que dicen estos, como dicen, estos miserables. Sección 110. Prohibición de la importación y el comercio de productos cubanos, eh, se prohíbe la entrada de mercancías a los Estados Unidos y comercio, eh, si estas mercancías son de origen cubano, están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde ese país, o por su conducto, o se confeccionan o derivan en su totalidad o en parte de cualquier producto que cultive, elabore o se fabrique en Cuba. El bloqueo no existe. No, 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 no. Bueno, pues...